Por jugar todavía, nada más ni nada menos que el campeonato, estamos en una buena posición, ahora quedan muchos partidos, así que hay que entrar a la liguilla y hay que hacer la mejor liguilla posible y reformular, ahora ya no vamos a tener Copa y Campeonato, recuperar a los lesionados, viene la fecha FIFA y tratar después de la fecha FIFA de tener todo el equipo a disposición y ahí ir ajustando el equipo para tratar de, insisto, tener una muy buena posición de clasificación en la liguilla y hacer una gran liguilla. Por lo demás, estoy siempre en contacto permanente con Jesús Hijo y con Jesús Padre, platicando todo, cada partido y bueno, con ellos siempre es una comunión en cuanto al platicar acerca de lo que está pasando y cómo podemos seguir creciendo como equipo. Así que desde ese punto de vista tengo un contacto permanente y mejorable para poder llevar adelante los ajustes que haya que llevar para seguir creciendo como equipo. Yo te vuelvo a repetir, yo no veo un escenario que no sea el enfocado en tratar de mejorar.